¿Usted sabe detectar quién tiene cierta inclinación, aunque se vea muy heterosexual? ¿Usted tiene un radar para detectar? Sí, yo sé detectar. Y aquí hay dos que tres mayates. Vengan por acá los supuestos caballeros. ¡Eso tengo! Pónganse aquí. Los mayates que se pongan ahí. Pónganse aquí junto a Vanessa Labios 4K, porque ella hará funcionar el radar. Señor, yo también. Yo los voy a oler. Los va a oler. Los va a oler. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Más al frente. Aquí hay el primero. El primero. No es cierto. Aquí él es este. Siento que él es mujer igual que yo. Venga para acá. Tú. Venga para acá. Venga para acá. Al rato averiguamos. Siento que él es gay. No sé por qué me da la intuición. A mí como que siento que él es gay. Pero nada más de atrás. Él también es como vallatito. ¿Pablito? No, no, no. Yo no quisiera. Siento. Yo huelo. Ella huele. Venga para acá. ¿Quién más? Y acá. Ah, y acá también. Otra mujer igual que yo. Otra. Otra mujer igual que yo. ¿Quién más? Sin duda. Y ahí. Pues mira, yo me imagino que todos los seres humanos tenemos algo de bisexualidad. Y yo siento que todos llevan una mujer adentro. Claro. ¿Tú qué opinas, Regina? Yérico, Yérico. También se le nota, sí. ¿Quién falta? A ese me lo voy a llevar yo. A ver. No, sí. Lo que se ve no se puso, señor. El de blanco también es mujer, ¿eh? El de blanco también. ¿Quién hizo? Es que, señor Chavana, las chicas trans de aquí atrás también detectan a la gente. ¿Cuántas chicas trans hay aquí, señor Chavana? Un, dos, tres. Aquí nada más está. Melisa. Ay, no digas. ¿Quién? No, Regina, yo. Sí, pero así de mayates hacia la simple vista, yo vi a ellos. Aquellos que se niegan a aceptar ese radar que usted tiene, ¿qué mensaje y qué consejo les da? ¿Qué mensaje y qué consejo les da? Pues que no lo nieguen, que se abran, porque es tan reprimido estar adentro del clóset. Ay, no, qué feo. Que salgan, huelen mariposas. No pasa nada. Ya se está apuntando acá también, ¿está bien? Señor, a mí se me hace que ella eligió a los que más se le antojó a ella. A los más sabrosos nos puso aquí adelante, por eso estamos aquí. No, no. No, no, no. No, estás guapo y todo, pero te me haces que si eres mayante. Le duele a la reversa. Esos, esos que lo niegan, esos que lo niegan siempre salen, ¿sí o no, Regina? Salen muchos. Y aquel barbón, y es pasivo el barbón aquel. Y es pasivo. Es pasivo. Falta Lalo Lissondo. Es pasivo. Es pasivo. Es pasivo. Allá también, mira. Miren, me estoy subiendo. Más allá. Lalo Mayatón. Lalo. 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 Lalo Zona. El león cree que todos son de su condición. No estás solo. También tú, vente. No estás solo. Él, de hecho, señor Chavana. No estás solo. Él me invitó a salir al cine, ¿eh? Ah. De la cine que llegó, debo de decirle. Oye, y despertaste de ese sueño erótico y luego, ¿qué pasó? No, fue verdad, acuérdate. Yo entiendo, yo entiendo que ves esto y quieres, pero no creo que sea posible porque se me va a enojar, señor, si de por sí. ¿Quién se te va a enojar? Ya saben. ¿Quiere pautas todavía o no quiere pautas todavía? Ah, entonces ya se tranquilizó todo. Ya está todo tranquilo, señor. Todo tranquilo. Qué bueno, me da mucho gusto. Pero me cae muy bien, Vanessa. Tuve la oportunidad de ir por ella al aeropuerto. Al aeropuerto. Ahí fue donde me invitó al cine, pero yo no quise ir. Y la verdad es que es muy buena gente, muy buena persona. Y aparte compra unos tenis brutos, señor. No lo sabe. De robotina. De robotina. Está estrenando su visa y lo primero que hizo fue viajar a Houston, Texas para ver el tema de la operación. Sí, eso fue. Por eso saqué la visa, porque por mi reasignación de asexo, que me la voy a hacer en Houston, Texas. ¿Y para cuándo está programada? Pronto, primero me van a mandar a unas pláticas con el psicólogo. Ay, pusieron la operación jarocha, vas a ver. Este... A mover la peluca. Primero te mandan a unas pláticas con el psicólogo y ya después empieza el proceso. ¿Y eso será? Que es desvenar el chile. Ay, 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 ay. Señor, dice ojitos que se lo puede cambiar antes de... Y ya que la tenga, voy a ocupar quien la estrene. ¿Con cuál de ellos le gustaría? Con el que calce más grande. No, poco. Patorce, patorce y medio. Me tienen que hacer cavidad, señor Chavana. Calce más grande. Va a estar usted desesperada porque va a estar... Va a estar sin uso. Eso, durante seis meses. Señor, usted es el más patón, señor. Sí. ¿De cuál calza usted, señor Chavana? ¿De cuál calza usted, señor Chavana? Del ocho y medio, desparramado. Ocupo más o menos uno del once o del catorce. Bueno, pues es que... Se ven bien grandes. ¿Qué? El potro. El potro. Yo soy un americano. Ay, mira. Y luego dice que no es mayate. Y luego dice que no es mayate. Ustedes lo están viendo.